El gobernador Javier Duarte de Ochoa entregó el premio Pro Juventudes 2016 a los ganadores de diferentes proyectos que con responsabilidad y entusiasmo buscan impulsar y mejorar las condiciones de vida de los jóvenes. En dicho evento fue acompañado por el secretario de gobierno Flavino Ríos Alvarado y el subsecretario de la Juventud Flavio Muñoz Murrieta, quien agregó al respecto. Los jóvenes tenemos la fuerza, tenemos el tiempo y tenemos los sueños. Y si combinamos esos elementos con gobiernos comprometidos como el que encabeza el doctor Javier Duarte de Ochoa, sin duda daremos grandes resultados para beneficio de nuestro Estado. En este sentido, el mandatario veracruzano reconoció que se vive en una sociedad democrática más participativa. La sociedad veracruzana y en general la sociedad mexicana les reconoce el que estén preocupados para mejorar su entorno, su comunidad y su sociedad. A nombre del pueblo y del gobierno de Veracruz lo reconozco.